Esta reseña fue solicitada por el señor Felo, quien llevaba bastante tiempo intentando hacer que yo viera series de Takuzatsu y no es que realmente no quisiera, pero no me decidí iniciar y el tiempo y encontró en pagarme por ver y reseñar las series, la manera en la que me meta. ¡Suscríbete al canal! Daikaijiu Baturu, Urutora Jinja Densetsuza, o algo así como La Megabatalla de los Kaiju Ultra Galaxy Leyenda, Ultra Leyenda Galáctica, Ultra Galaxy Legend. Es una película del 2009 de Ultraman para celebrar los 43 años de la franquicia, en la cual echan toda la carne al asador y reviven a monstruos de los 43 años de franquicia. Y sinceramente no sé por qué a Felo se le ocurrió que sería bueno mostrarme, hacerme ver una película que celebra años de algo que no he visto. Pero sé que es Ultraman, un poquito sobre su mitología, estuve investigando cuando hice el video de Tokusatsu le Yu-Gi-Oh! y todo. Y de hecho sí sé por qué me la pidió, por Belial, el antagonista villano principal de esta película. A quien mencioné en el video de Tokusatsu le Yu-Gi-Oh! como la inspiración para Radiant, el Kaiju de oscuridad. Y sí, este personaje me gustó mucho, pero por lo demás creo que me hubiera emocionado muchísimo más conociendo el universo de Ultraman. O sea, me queda claro que son seres de otra galaxia, humanos, que consiguieron un superpoder que los convierte en gigantes y les da estas armaduras. De hecho lo explican en la misma película. Y todo ese poder se concentra en una especie de orbe que aquel que lo tenga tendría tanto poder que sería corrompido. ¿Corrupto? Sí, sería corrompido por este poder. Especialmente aquellos con la Rey Blot, que no entendí muy bien qué era, pero al parecer la tenía tanto Belial como el protagonista humano de una especie de escuadrón que pelea utilizando Kaijus contra otros Kaijus que, no sé, deben ser los de la serie en ese momento de Ultraman, pero pues bueno. El argumento es básico hasta para reírse. Están los Ultramanes y dicen, oh, ojalá que no sea liberado jamás Belial, que fue un malvado que robó, quiso robar la luz. ¿Y entonces qué? Llega un monstruo random y libera a Belial, quien es bien pinches malo, bien pinches mamalón y va y se roba el orbe, provocando que todos los Ultraman se congelen y pierdan sus poderes, excepto como tres. Así, uno de ellos va a buscar a Rey del escuadrón este para que los ayude porque no se pueden transformar en Ultraman. De algún modo consiguen un poco de poder que había resguardado uno de los Ultramanes mamalones, que se había quedado ahí, y consiguen transformación para él y, no sé, de alguna manera también los originales Ultraman y Ultraseven aparecen y también se pueden transformar. Sí, en un planeta exiliado está el que después se nos revela que es el hijo de Ultraseven porque por alguna razón él sí estaba transformado, estaba en otro lado y no lo fueron a buscar porque, uy, está cumpliendo una condena porque tiene que tener un buen corazón, pero después, mira, este sí tenías un buen corazón y no les diré que no me gustó, pero realmente lo que disfruté fue a Belial, o sea, tiene un diseño poca madre, miren eso, miren esa chingonería, y acá como pelea y todo el pedo, y realmente los monstruos están bien chingones y conozco algunos, como el de las grandes tenazas carnosas y todo eso. Es como que me siento llegando tarde a una fiesta y viendo la parte chida. O sea, ¿saben cómo me siento? Como cuando le prendes a la tele en una película y dices, ah, va por la mitad, ok, está chido, pero ¿por qué? A pesar de que obviamente vi toda la película, porque pues bueno, estoy hablando de una película directa para DVD, derivativa de una serie de televisión longeva. La pude disfrutar y creo que es, supongo que está bien, aunque Japón y su idea del CGI chido es... No entiendo por qué si van a hacer que se vean como pinches hombres disfrazados cuando están desde lejos los monstruos, ¿por qué no ponen verdaderos hombres disfrazados? Lo cierto es que cuando están peleando de cerquita sí se nota que de verdad son las botargues y están ahí peleando, y eso está con madre, pero no entiendo algunas decisiones estéticas. Bueno, al final de cuentas el que estaba entrenando ahí recluido en el planeta ESA, ese Ultraman Cero, quien es el hijo de Ultraseven, llega al rescate y con Nakama Power logran vencer a Belial. Y Belial, pues lo dan por muerto y al final aparece ahí un asteroide en plan, volveré pendejitos. Y así será, pues estoy seguro, porque pues ya vi lo demás. ¡Hasta la que sigue! ¡Hasta la que sigue!